Buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play de Dark Souls, prepárate todo ahí, prepárate, prepárate prepárate todo ti prepárate si, con uno de estos diabólicos mira, mira, me dais cuenta de que había unos bichitos que no llaman, te digo, pues vamos a explorarlo, veo que pasa tira para acá mira, tienen lanzas pues te pueden soltar lanzas pero como soy fea más difícil que me la suerte más difícil, pero imposible muere y ya se cura son lanzas, alejan mucho no me da cuenta ahí, por la espalda como lo poniente le pego una patada claro se me cura o toma la cura hombre, si consigues pegarle una patada, rompe la guardia del escudo oye, hay fuego aquí hay fuego una pira rara me han soltado mierda aquí ni nada no 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 la la es hay un atajo pero no la hay un atajo y también tienes armas que puedes romper verdad a ver ahora que me ha acordado suponiendo que esto es sin salida digo yo estoy esperando ahora vuelvo para la de esta para la tienda y a compro la de esta es un puesto bien es sin salida si es lo que se ve abajo si hay un bus que si para que no se empece en play si esta supongo que si bueno pues cuando me mate el titulo se titulara insulto espacio la escalera porque es que te cuelas por debajo del suelo y por eso te mata hay un búho sabe no hay una escalera en concreto pero no me acuerdo que escalera era vale uy quítate de ahí por si acaso y se muere ya no vuelve a aparecer nunca más no vale este es el objeto este para la alma esto es no? si a no vale gran alma gran alma vale si alma guerrero no es muy hay muchas almas muchos tipos vale rompo uno cualquiera toma por culo si cada una pues te da un arma usar no? si soltar usar un rayado aunque no lo puedes soltar hay por eso que me se me queda rayado verdad es de a mil me da un taco bueno eh si eso con hostia que más bulla puedes comprar casi el mortero de reparación y todo ah si que te dan tres mil si si en verdad que no voy a pensar en el mortero si si antes de nada voy a comprar a comprar pues ahí tiene una arroba más rápido bueno es verdad el cuadradito si me hace te da 800 almas cuanto más grande sea la alma mejor aquí no me sale más es que no la tiene equipa ¿y falta que hace? mmmm esta misma esta es la 400 ha roto primero la gorda mismo eh si y en este juego va de una en una es que ha roto la gorda porque no se está que es la que menos para tener menos el espacio más libre vamos y ahora serán una mierda supongo no? no 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 si 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 quiero comprar armas no la estocada esta creo que vale 600 me parece no me parece no si ahora como son 3.000 5 x 2 10.000 si en el fondo va a menos todas se pueden usar mucho a la vez a partir del 2 Ya decía yo. Tiene demasiado trazo. Es un coñazo por eso. En el 2 tiene el menú de usar varias. Otro lo de golpe y hace placa. Y en el 3 pasa lo mismo. Ahora lo tomo por culo. No. Espero que te... Comprar. Aquí está el mortero. Reparación. Después, repararás tú, ¿te sale gratis o...? No, te gusta alma pero no te quiere herreros. Pero va a ser una mierda, ¿no? Sí, 12, 20. ¿Que eso es un enemigo, se reparó entera? Sí. Sí. Lo mismo. Sí. Vale, ya está. Allá lo puedes dejar todavía. Y vamos a comprar... Esto, ¿qué, por ejemplo? La cimitar se deja bastante la espada. Esto que es raro. Venga, vamos a comprar esto, ¿o qué? Como arma así que es rara. Vamos a comprar. Y ya está, ya me cae 10. Oh, gracias. Muchas gracias. Vuelve pronto. Vuelve pronto. A la otra pestaña. Aquí está. Esto, ¿qué? Puede cambiar de vista a ver el daño que hace. Mira, hace menos daño. No sé cuánto daño hace porque no sé cuánto hace el otro. 80. 80. 73. Tampoco, es que sea... Sí, que hace menos, perdón. La primera es el daño que hace el crecimiento por otro estético. Nada, vale. Poner más 10. Y este pone más 12. O sea, que esté más fuerte. Bueno, no. Claro, es que este escala en D y en C. Y el otro en C y en C. Sí, en dos escala nada más, sí. Sí, pero es básicamente para probar estilo. Sí. Básicamente. Pues probarlo. Ya está, ¿no? Quita el menú. Cierto. Ya. Ya. Creo que me va a gustar. Porque a mí eso de pinchar, que está un poquito más lejos del enemigo, me gusta. Ya, lo guapo. Cúbrete. Dale al botón de espada. Pues mira, me está gustando bastante, eh. Es que pasa que no tiene patada, creo. Es toque. No la uso. Porque es rara de hacer. Creo que no. Tiene una animación rara, ¿vale? No es que no tenga patada. Pero... Vale, si era por aquí. Por ahí, por ahí. Vamos para acá. Uy. Se ha visto muerto. Para el arma que tengo no merece la pena. Uy, que lo veo. Ahora. Es una... Joder. Es una punta. Joder. Si. Es una punta. Joder. Ah, es una... Ahí está. Ese. Me has pinchado. Las lanzas le pasa lo mismo. No está mal, pero claro, me tengo que acostumbrar a pelear de esta forma. Que me he acostumbrado a la otra. De hecho, sin usar el escudo hace más daño. Y es más... Cabrón, por cierto, de alguna manera. Vamos a probarlo ahí. Pues que he roto lo de atrás y no lo he roto, ¿eh? Eso es como en Bleach y en los animes, esa mierda. Que corta lo de atrás pero el que está parando el golpe no lo corta. Pues igual. Vamos, saco. Más de gracia que el saco se rompe. Pero tío, es un saco. Que mareo. Aquí. Tema daño si no me cubro, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Pero es más rápido o pega? ¿Qué amigo es? El... techo. Vale. Mira, tengo un ancha. Y si te cura... Si eso, ¿no? O no, no sé. Tengo que ir a quitar a los bomberos esto. Sí. Lo sé, lo sé. Uy. Se ha matado. Mejor. Creo que se ha matado. No, no se ha matado. Se ha matado. Se ha matado aquí abajo. Voy abajo lo voy a buscar a tu madre. Joder. Muere. Vamos a probar la hacha. Aquí. ¡Iiiiia! Muere. Ata. Es de la gracia. ¿Esto qué? El hacha. Hace más daño. Sí, mucho mejor que una espada en cuanto a fuerza. Sí, es lo contrario que el toque. Que aumenta por fuerza y no por destreza. Vamos a probar. Ahora será más lenta. Menú. Tu menú. Sí. Voy a probar un poquillo, pero vamos. Quiero que entre espada y hacha que me gusta más el hacha. No, me voy a matar. Me cago. Hacha. Qué mareo. Hacha. He salido. Ahí está. Otra vez. Lo he dicho. Se paga paga. Parecía la espada. Sí. Es lo que hace más daño y es más lenta. Muere. Ahí a la derecha está tu amigo. El negro. Mareo. Y si tienes suerte, te sueltas al más buena. Uy. Mira. Te han dado una humanidad por la cara. Es verdad. Me lo han dado. Por la cara. Por matar muchos enemigos en la zona y no haber matado al jefe tan humanidad. Si me lo voy a la hoguera y me convierto en guapa. ¿Qué? Se reaparecen las cosas. Sí. Era para no matar a la humanidad. No, pero sí. ¿En qué la pudiera gastar? Sí, porque estoy viendo. Me voy a morir. Si puede avivar a hoguera. No. Por ejemplo. Bueno, sin avivar no se gasta. Se gasta, pero la hoguera se queda... Te da más frasco por la cara siempre. Me refiero a que no se usa la... Sí, se usa, pero se... Pero que no se... Aparecen los bichos y demás. Sí. Es que te tienes que sentar a la hoguera. Para usar la humanidad tienes que sentarte a la hoguera. Si te tienes que sentar a la hoguera, todo revive. Es el problema. Ha tenido miedo de lo que... No, es que no... No es miedo. Es que no estoy explorando. Es que no sé cuál es el camino. Bueno, como eso lo tienes que abrir, digo yo que por aquí... Será el malo. Uh. ¿Tienes pinta de explotar? Creo que explota solo si le prende fuego. Si no, no pasa nada. Ah, mira. Creo que tiene que romper uno de ellos. Y matar al bichito que hay dentro rápido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está. Qué pasa ahora? Te da objeto de mejora de armas. Sí. Se aparece, se esconde o algo. Si... Huye. Y por la cabeza desaparece. Y ya no aparece más. hombre si recarga la zona así o si lo mata bueno pero aquí no se puede el nubarrón este es para cambiar de zonas raras solo lagartos de cristal que son lo que te mejora el arma por abajo supongo que por arriba con el nubarrón aquí he tenido que usar la llave maestra o sea así que vale que por aquí no siga que me salen bichos tocho creo que no es en plural mucho baja se bajaba tienes que ver aquí nada no 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 sale sabes que me suena en plan en el final guau ha visto como ha visto es esto cuando me sigue pues la verdad no lo se yo sinceramente no lo he visto bien ni lo que es pero yo que se me ha visto y ha empezado a correr ha visto algo que se me movia y se me voy tiene una porra y eres muy gordo si me pones nubarrón me deja en paz creo que no sube creo que hasta que yo sigo corriendo y me da miedo jajajajaja me ha hecho toda gracia tengo ojo de halcón que va dentro oh este no es este se queda siendo nubarrón no jefe eso que es jefe no? mil cuatrocientos sesenta y nueve almas las mejores que he visto el y hay arriba hijo puta corre que me ahora que hago con esto? matarlo como? estoy quecando es que es un pasillo nooo me llico otro de botón me confundo con el monster hunter no veo no veo ¡Pero que no lo veo! Es un jefe o un enemigo normal después. No se lo ponen en pasillo porque es fuerte. Que pasillo jodde bastante. Mira, ahí tienes tu insertar comentario, insertar insulto y el bicho. ¡Uy! ¡Se ha bajado! ¡No! 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 ¡Fuera! Fuera. 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 ¡Yale! Ok, coñazo. Que es lo cual ya cero. Están ahí para dar por culo. ¡Morí! ¡Eso está roto! ¡Eso te va a mejorar armas! ¿No me has roto a la guardia con la pata? La cosa es que te salga la pata. ¡Maldita! Ahí está. ¡Maldita! ¡Eso está roto! ¡Eso está roto! ¡Ay! Tú salvas. ¿Cómo está la mierda esa? Sí. El ballestero, digo. Sí. ¿Cómo? Por la carrera. ¡Uy! Pero no me he dicho. ¡Una ballestante! ¿Cómo que la soy? Es que te las comas. ¿Se han matado a los ballestero portes? No, porque ahora están vivos. Hombre, ya, pero los has matado. ¡Juntis! ¡Muy! 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 ¡UU! ¡Muy! 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 ¡Mía! Un hacha. Ya tienes dos hachas. Están iguales, ¿no? Sí. Sí. Esto es cuando me gaste esta la caño por la otra. Menú. No te mierdas, Menú. ¡Supaka! ¡Cabra! ¡Joder! Está el bombero ahí, Dios. ¡Te destino apagafuelos! ¡Mierdoso! ¡Muere! ¡No muera, por favor! ¡No veo! Pues yo le meto ya el aire que alguien le dará. Te da una humanidad. Pues vamos a dar una humanidad y aprovechar. Y te vas a ir. A viva el fuego. Es que no me da 8 frascos de esto. De fuego. Te da 5. Si lo vivo me da mal, ¿no? Bien. Perfecto. Vale. ¿Para dónde? Ahora aquí, ¿no? Sí. Como ha aparecido un huevo. A ver. Sabrá salió... Fran, ¿sabrá caído del techo o algo así? No, viva el fuego. No, viva el fuego. Ahí va. Ahí va. Ah, pues hay que ser humano para ayudarla. Vale, la anda al hueco. Gasta una humanidad que tiene el inventario, la viva. Sí. Sí. Ahora tiene que salir, ¿no? Tengo que romperla, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Sí. Usa una. Bueno, aquí nada más que puede usar una. Y ahora le da a viva. ¿Tan más que se pueda viva una hoguera? Por ahora sí. ¿Hasta cuánto veces se puede viva la hoguera? Hasta 20 frascos. ¿Hasta 20 viva? Ah, hasta que llegue a 20 frascos, ¿no? Sí. ¿Cuánto suben...? Son dos veces más. Son de 5 en 5. Ah, vale. Si anulo el hueco, eso no se recupera, ¿no? Ya está un hueco anulado. ¿Y lo ve cañón? Ah, no. No digo que anulado. Tú, cuando eres cañón, eres hueco. Vale, vale. Que lo menos que siempre están haciendo puestos... Vale. Aquí no se pone... Sí, que aquí está mal hecho y ya está. Sí, aquí está estándar. Esto está. Mira, 12. Este cuesta más porque... que lleva encima y te ha rido muchos golpes, ¿sabes? Y tu armadura. Estoy por esto, puedo hacer esto. No puedo hacerlo, pero... Justamente. No está. Para la mierda que cueste es mejor que voy a morir otra vez. 12. Cuesta poco. Reparada cuesta poco. En los siguientes Dark Souls se repara automáticamente y llega la hoguera. Y no... Y te gastas también un... No, ya automático. Vale, ya es regalo, ¿no? Sí, porque para la mierda que es. A menos que se rompa de verdad. Sí, porque para la mierda que dice... Eh, que te regale. Oh, patadita. Muere. Cuidado. Es por el sangre, chiquito. Vale, que se ha que aganchar con esa. A lo rara. A lo que está gordita. Realmente el cuerpo es el mismo, ¿eh? Solo el aspecto. Sinceramente a lo rarita. Pero yo que por no ser hueco no eres más delgado. Eres guau. Hay más con armaduras que eres más guau. Solo que se ve bonita. Se ha puesto guapa para el vídeo ahora. Claro. Se ha arreglado. Se ha arreglado en pelotillas. Es lo que le gusta a los que nos ven. Una guarrilla. Estudiado. Estudiado. Y si me pilla la espalda a un enemigo hace... un crítico. un crítico. Bueno. Eh. Ha valido. Como si fuera es como si fuera. Pongamos que todo un golpe es lo mismo. Ha colado, ha colado. Que pasa que tiene el arma daño crítico. Abajo. Que te que. Vamos a ver que mareo. Por aquí Me ha curado Me ha corrigido Oh, ya Oh 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 He aguantado golpes Oh, ya tiene más frasco que cuando normalmente llegas Mmm Otra vez me he notado Que como normalmente tú no te fijas Cuando la luz primera vía Oh, mira Ahí estaban tus almitas Joder Me ha hecho maldad, ¿eh? Sí Uy Siempre igual me confundo con el botón Ah, está Muere Y ya está, ¿no? Sí Yo creo que te tomaría un frasquito, ¿no? Viene el minotauro El demonio de Tauro El demonio de Tauro Creo que se llama Y hay que muere otra vez ¿Pone? No, hombre Realmente también es que he muerto Porque la mierda de los arqueros Y tocan los huevos Sí, da por culo Demonio del Tauro Yá Sí Claro que te puedes tirar Que te ha ido la banda Que aquí no hay board invisible ¿Eh? Los trupecendos Y hasta te ha hecho daño Hombre, es que por debajo no puedo No ya Es complicado Cuanto más apure la voltereta He ganado Un beso Si He ganado la voltereta Coño Me voy a llenar En el culo delante del enemigo Si ¿Vale? Joder, eh El giro que ha pegado ahí no es normal, eh No sé No, no, no No, 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 no Pero porque se ha curado No, le he dado al círculo Lo puedo asegurar que le he dado al círculo Por la cara Que he hecho sin Para que tire la voltereta Porque él se le ha dado a la voltereta Como mucho lo mejor que se le ha dado al triángulo Pero al cuadro es la vida Fullero el juego Pues nada Cuidarte un bicocho en la mierda del juego En el siguiente capítulo Mataremos al demonio de Tower Seguro Y lo veréis Y nos pongamos felices Lo dejaré en la puerta Limpiaré antes en todas las zonas Sí, básicamente Y por lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Getar Souls En la aventura de Paquita A ti